Después de tanto luchar, venció el destino Por más esfuerzos que hicimos, ya no hubo que hacer Pero la fe y la esperanza nunca la perdimos Todavía no asimilo que no has de volver De margas pasan las horas, parece mentira Y solo quedan recuerdos que no olvidaré Recuerdo esas borracheras ya amanecidas Siempre con una sonrisa, todo el tiempo al cielo Al pie de una cruz tu nombre ha quedado grabado San Antonio, Almadas, Hebreros, te puede leer Hermanos, primos y amigos, como te han llorado Tu memoria el corrido, se lo compuso Chonito, Paul y el bebé La cruz de Lota y sus playas donde te paseaste Te extrañarán, pues te vieron de niño correr Ahora del cielo a tus niños tendrás que cuidarlos Tu esposa, padres y hermanos, bendice también Al pie de una cruz tu nombre ha quedado grabado José Antonio, Almadas, Hebreros, te puede leer Hermanos, primos y amigos, como te han llorado En tu memoria el corrido, se lo compuso Chonito, Paul y el bebé